... Informativo Vida TV, está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Un verdadero placer presentarle a nuestro invitado del día de hoy, un joven profesional, pero que muy activo y que ha logrado logros realmente importantes dentro de su profesión y su ejercicio, porque ahora precisamente acaba de ser nombrado como consultor jurídico de la alcaldía del municipio Los Alias. Se trata del abogado Ángel Luis Lecuna, a quien damos la más cordial bienvenida a este espacio. Ángel, gracias por estar aquí una vez más. Hola, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos y buenas tardes. Ángel, te hemos tenido acá en otros cargos, en otras funciones, que también son muy importantes en la lucha, en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora es un cargo quizá un poco diferente, ¿no?, con otro tipo de responsabilidades. Por eso me gustaría saber, como profesional, cómo estás enfrentando este nuevo reto. Bueno, usted lo ha dicho, un nuevo reto bastante interesante. Agradecido por la oportunidad que me brinda el ciudadano alcalde de asumir este reto y de llevar la parte jurídica de los que son las direcciones de la alcaldía del despacho del alcalde. Y en atención a esto, este año cambiamos la parte de políticas públicas por la parte jurídica. Y hemos tenido ya grandes avances en un mes en lo que es suscripción de convenios con otras alcaldías y elaboración de decretos de la protección de las personas al acceso a los bienes y al consumo. Ahora, me gustaría saber qué diagnóstico nos puedes comentar, de acuerdo a lo que ya has vivido en este cargo, acerca de cómo encontraste esta dependencia y cuáles son las metas y los retos que tú vas a plantear de manera personal, pues cada individuo le pone su toque personal también a los cargos. En este caso, ¿qué tienes tú pensado? Bueno, yo encontré muy bien la dirección, la dirección está muy bien llevada por el doctor César Felicia. Mi postura nueva va a ser implementar más capacitación para los funcionarios que están adscritos a esa dirección, la elaboración de más convenios con instituciones, hay que fortalecer los convenios con universidades, hay que fortalecer el convenio con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, queremos establecer otros convenios con la Universidad Bicentenaria de Aragua para beneficiar tanto a los vecinos como a los funcionarios en el aspecto de las becas y de la formación educativa y seguir elaborando decretos en protección, que ya viene uno por allí, en materia de salud pública y de medicamentos y seguir continuando la elaboración de normativas que protejan a la ciudadanía de los sales. En cuanto al diagnóstico que hayas podido hacer, por ejemplo, de los entes descentralizados de la Alcaldía, ¿cómo va eso? Bueno, muy bien coordinados, se sienten en confianza, en apoyo con la consultoría, todo relativamente está en orden a nivel jurídico y nos mantenemos siempre como un gran equipo que somos en la distribución de las responsabilidades. ¿Atienden ustedes también denuncias en este cargo? Bueno, en este mes y medio hemos recibido bastantes personas de la comunidad que se han acercado a solicitar asesorías de todo tipo, la cual, bueno, pongo a la orden por si alguna persona desconoce un poco el trabajo de la consultoría jurídica. Las asesorías comunitarias son totalmente gratuitas y pueden acceder en cualquier área, en cualquier materia a tratar con nosotros sus asuntos. ¿Tienen previsto hacer trabajo con las comunidades de manera específica, es decir, ustedes hacia las comunidades? Obviamente tú estás abriendo la puerta de que los vecinos puedan ir a las oficinas de la consultoría también. Sí, en la gestión anterior se hacía en la Rosaleda, se hacía las consultas, sin embargo nosotros a partir del trimestre de marzo vamos a empezar a hacer consultas de los sectores populares también una vez a la semana para poder recibir denuncias, planteamientos y consultas en las mismas comunidades de los caseríos. Y a la vez también en los caseríos y los sectores populares se está preparando un plan, un proyecto para hacer un levantamiento catastral de las mismas y a la vez poder otorgar propiedad o intentar otorgar propiedad a las personas que viven en esos sectores populares. Ángel, ¿sabes qué? Hemos escuchado al alcalde del municipio Los Alias, José Fernández, diciendo en algunas intervenciones públicas a las que hemos podido asistir, que él dice que él quisiera que todos los municipios de Venezuela fuercen como Los Alias. Esto quiere decir que allí también vive una población profesional que exige a sus autoridades calidad de vida, quizás no se conforman con tampoco como en otros municipios donde los problemas son quizás más severos, más vitales. Ahora bien, esto hace una diferencia en cuanto a una dirección como la que tú manejas y el trato con el público, las exigencias de las comunidades, ¿consideras tú? Sí, bueno, primero orgulloso de ese lema que el ciudadano alcalde menciona, que ojalá Venezuela se parezca a San Antonio y como nos dice nuestro himno del municipio, es un municipio de temple de honor. Nosotros manteniendo esa postura y ese alineamiento estamos trabajando también en el apoyo al consejo municipal que tiene indirectamente que ver con las comunidades en la creación de la ordenanza del comité de usuario, comité de usuario del transporte público, comité de usuario de los servicios públicos en general, electricidad, agua, lo que sea que afecte a la ciudadanía. Una manera de que las personas constitucionalmente participen activamente en el control de los servicios públicos y a través de esos comités de usuario que se van a crear cuando se publica la ordenanza en Gaceta Municipal, a través de consultoría y del despacho del alcalde, se va a poder establecer el enlace con las comunidades que se sienten afectadas en temas como momentos de pasaje, como en irrespeto a la tercera edad, a los niños, etcétera, y a los servicios que, bueno, generalmente las mayores quejas vienen de las empresas nacionales de servicios públicos como luz y agua. ¿Cómo se enlazan ustedes, por ejemplo, con organismos tan medulares como la sindicatura? Bueno, estamos de la mano, estamos muy cerca del espacio físico y estamos trabajando juntos en esto del tema que le comenté de adjudicación de tierras, estamos trabajando unidos también en las asesorías a la comunidad y en el comité de usuario, sino tanto con la sindicatura, sino con el consejo municipal, que va a ser una de las grandes banderas del ciudadano alcalde de José Fernández cuando se publique la ordenanza y podamos tener a los ciudadanos involucrados en el control de los servicios públicos y del buen servicio público que merece cada vecino. Bueno, quisiera que nos comentases algo muy interesante, fíjate que hace pocos minutos antes de entrar aquí al programa, di la vuelta en un vehículo por aquí, por la montaña alta, por la entrada, y pude observar que hay una brigada antimotín, pero armados hasta los dientes en la cascada, resguardando el automercado. La cola en la pasarela, que ya se ha hecho el paisaje común lamentable de esta comunidad, pues una gran cantidad de personas aglomeradas haciendo cola, pero no cola uno detrás del otro, sino grupitos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay muchísima más gente de lo que la pasarela podría quizás soportar. Más este tipo de hechos es recurrente. Por eso me gustaría que tú nos comentes, y en base a esta información que sabemos que se repite en los municipios de los altos mirandinos, que nos comentes hasta qué punto ha llegado el alcance del decreto que acaba de promulgar el alcalde José Fernández, donde prohíbe la estadía de bachakeros, que amanezcan haciendo colas en los establecimientos, etc., etc., en el municipio de Los Álias. Nos ha sido bastante impactante y con buen impacto en las redes sociales, nosotros podemos ver las distintas opiniones de los vecinos en Facebook, etc., en la cual el decreto ha sido bastante exitoso porque no solamente se ha sumado la policía del municipio de Los Álias a través de la autorización que le da el decreto para detener a esas personas que pernoctan en nuestros espacios públicos, que pasan toda una noche para el día siguiente vender números o vulgarmente lo que se llama en el argotco local bachaquear y ofrecer puestos a las demás personas, aprovechándose de una posición de dominio y aprovechándose de una posición de monopolio, la cual perjudica el acceso a las personas a los bienes y a los alimentos que están escasos. Que también vienen personas de otros lugares que no son vecinos del municipio de Los Álias. Sí, generalmente en esas escuelas hay personas de Valles del Tú, Charayave, Tejería, Jaragua, lo que sea, bien lejos del municipio que vienen a, digamos, todas las personas constitucionalmente tienen derecho al acceso a los bienes y los servicios. Lo que no podemos permitir en el municipio de Los Álias es que en atención a eso se abuse de cada persona que sí reside en su municipio, que no pueda tener ni siquiera el derecho a acceder a un alimento. Ángel, sabemos de acuerdo a información que manejamos que hay 30 personas detenidas producto precisamente de la aplicación de este decreto. ¿Qué pasa con las personas que son detenidas por practicar lo que se llama ahora, entre comillas, que obviamente no está en ninguna ley de Venezuela, el bachaqueo? No está en una ley como un delito. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo son procesadas? ¿Cuál es la acción legal que toma el municipio? Bueno, por parte municipal, por vía de decreto, tienen una sanción en unidades tributarias de hasta máximo 12 unidades tributarias cada vez que se detenga. No es que lo detuvieron una vez y ya, sino cada vez que se detenga la persona serán 12 unidades tributarias por la parte administrativa. Por la parte penal sí tiene una retención porque la policía en flagrancia puede detenerlo y si hay leyes que controlan a nivel nacional lo que es la usura, la especulación y todo eso. Las personas que se consiguen en flagrancia en eso se ponen a la orden del Ministerio Público. Ahora, pero los consiguen comprando, eso no es usura, eso es simplemente una compra. O sea, ¿cómo prueban que están haciendo usura? En el caso en el que se han conseguido las listas donde venden los puestos, donde le venden los puestos a las personas, en el cual, ¿cómo yo le puedo vender un puesto a una persona de un espacio que es público? ¿Cómo yo puedo venderle a una persona un puesto de unos bienes que no me pertenecen? ¿Le pertenecen a la cadena alimenticia y le pertenecen al usuario, pero no a la persona que se aproveche de eso? Es decir, son imputados por ese delito por vender el puesto, más no por vender, por ejemplo, los productos, que si la harina pan más cara o la azúcar o la leche o el café. No, por ambos supuestos de hecho. Si se consigue una persona despidiendo alimentos sin autorización y con sobreprecio, tiene que remitirse inmediatamente a las autoridades del Ministerio Público y si se le consigue a la persona pernoctando, que es lo que el decreto prohíbe específicamente, porque las personas estaban durmiendo con colchonetas afuera del Boulevard Gerardo Dorcas, estaban durmiendo en Farmatodo, para tener posición de dominio sobre los demás y luego revenderle los productos a un precio excesivo o simplemente venderle el puesto, que es más o menos lo mismo, una manipulación para que las personas se vean en la necesidad de tener que empobrecerse más aún y sufrir más para acceder a un bien o un servicio. Ahora, muchas personas aseguran que hay quienes le está yendo mejor como bachaquero y que han renunciado a sus trabajos, inclusive. Sí, bueno, es bastante lamentable la situación actual del país, ciertamente supongo que una persona que pueda vender esos productos con sobreprecio podrá lucrarse, pero es un lucro ilegal y es bastante vergonzoso esa actividad porque se están aprovechando de las demás personas que tienen el derecho a la igualdad ante la ley de acceder a un bien o servicio y se están poniendo por encima de esa igualdad. La ley del alcalde José Fernández con relación al bachaquero también incide, por ejemplo, en que las comunidades puedan hacer denuncias, es decir, que si una persona ofrece un producto que está estipulado a un precio determinado o a un costo más elevado, puede ser renunciado, tienen esa también función. En la parte del decreto se evoca exclusivamente a lo que son las pernoctas, la prohibición de la pernocta, sin embargo, en el mismo y en las ordenanzas que están comunes a él, se establece la denuncia de oficio, que es la denuncia que uno se entera de oficio o la denuncia que haga el ciudadano en materia de todo tipo de situaciones en las cuales este irregular la venta. También nos gustaría saber, porque fíjate que uno hasta le dice, ay, mira, tengo un bachaquero que vende azúcar, o sea, la gente dice, yo tengo dos bachaqueros, te voy a pasar el número, ¿para qué tal? Porque no tienes papel toalé o porque no tienes cualquier producto. Esta práctica se ha hecho como lamentablemente en nuestro país. Esa práctica también estaría de alguna manera pechada, ¿qué nos puedes comentar tú con respecto a eso que es una realidad? De repente la gente que trabaja no tiene tiempo de irse a hacer una cola, porque tú tienes que trabajar para tener dinero para comprar. ¿Y qué tanto? Pues el ausentismo laboral tiene un límite también, ¿no? No, bueno, depende. Existen cifras negras del delito, por supuesto, esas son cosas que escapan de las manos las autoridades, que no se enterarán de esa situación. Sin embargo, no se puede nosotros permitir ese tipo de actividades sin ningún tipo de consentimiento. Ángel, en la próxima parte me gustaría que nos comentes cómo participan las comunidades. Sabemos que en los alias tienen inclusive 45 grupos de WhatsApp y hay gente muy activa que participa, que denuncia. Me gustaría saber cómo interactúan todas estas redes sociales con la consultoría jurídica, que obviamente es un ente en líneas generales que regula, que trata de coadyuvar a que la justicia esté imperante en el municipio. ¿Cómo interactúan ustedes con todos estos grupos de redes sociales que son muy activas en el municipio? En la próxima parte seguimos conversando con nuestro invitado, el consultor jurídico de la alcaldía del municipio, Los Alias, abogado Ángel Luis Lecuna. Así que sigan con nosotros. Ángel Luis Lecuna está aquí con nosotros. Por ahí están diciendo que tiene cara de Ángel. ¿De verdad? ¿Eres Ángel de verdad? ¿Consultor jurídico del municipio Los Alias? Sí. ¿Eres o no eres? Claro que somos. Ah, bueno. Quedamos en pendiente para conversar contigo Ángel acerca de cómo interactúan ustedes con los grupos sociales. El municipio Los Alias, como decíamos, es un municipio que tiene una gente muy activa, muy exigente, que obviamente sabe la utilización de las redes sociales. De hecho, bueno, 45 grupos de WhatsApp hay que tener como fortaleza para atenderlos, ¿no? También sabemos que el alcalde directamente atiende a esos grupos. ¿Cómo interactúan ustedes con esta realidad comunicacional del municipio Los Alias? Bueno, el alcalde con plena altura y interés lleva esos grupos y siempre son atendidos las 24 horas, sobre todo el grupo de seguridad. Puedo decir que eso es un éxito total en materia de seguridad ciudadana, gracias a ese tipo de actividad, a ese apoyo adicional de la tecnología. Somos el municipio menos inseguro del estado bolivariano de Miranda, de todos los 21 municipios, y ha sido gran apoyo a la red social y las denuncias oportunas que los mismos vecinos que activamente denuncian las sospechas o los ciudadanos sospechosos, al alcalde y a la policía, a los chat, a los funcionarios, se han evitado situaciones que lamentar y ha mantenido el municipio bastante seguro y tranquilo. ¿Cómo se incorpora la consultoría jurídica a este sistema? Bueno, en el caso en particular, los chats de seguridad son exclusivamente entre el alcalde y la policía. No tenemos un chat, digamos, con los vecinos y la consultoría todavía. Sería interesante crear esa red tecnológica y lo tomaré como una buena sugerencia. Más, la alcaldía se ha abocado al chat de seguridad con los vecinos y, por supuesto, a la parte institucional. Si alguna persona le hace una solicitud al alcalde a través de estas redes sociales, inmediatamente tanto al consultor jurídico como al director de cualquier dependencia, se le notifica la solicitud y se le da respuesta inmediata al vecino. ¿Para qué le sirven a los vecinos la consultoría jurídica? Los vecinos no tanto porque ellos sí pueden acudir a recibir consultas, pero la consultoría es un ente exclusivamente para asesorar al despacho del alcalde y las direcciones de la alcaldía. Sin embargo, tiene abierto a las comunidades todo tipo de consultas y, por supuesto, que les sirve porque pueden tramitar títulos supletorios o consultas, asesorías, hasta cierto límite porque nosotros como funcionarios públicos no podemos actuar en juicio, tribunales, representar personas, sino simplemente asesorarlos. Ahora, ustedes son el abogado del alcalde prácticamente. Correcto, abogado del alcalde y de los directores de la alcaldía. ¿Y eso quiere decir que de manera directa la asesoría de ustedes es vital para una gestión sana? ¿Tienen una gran responsabilidad? Sí, bueno, de hecho nosotros nos hemos denominado el escudo jurídico del ciudadano alcalde y de las direcciones porque nosotros queremos siempre proyectar la mayor transparencia y la mayor eficiencia de la gestión pública. ¿Tienen muchos juicios ustedes? En sindicatura tienen una cantidad interesante. ¿Cuál es el tema más reiterativo en este sentido? Bueno, generalmente las denuncias reciben en sindicatura son por temas laborales o por temas de bienes, pero hoy en día ha disminuido bastante esa actividad en sindicatura, gracias a Dios, porque lo normal sería que tuviéramos muchos juicios en contra. Gracias a Dios tenemos pocos juicios en contra. Hay un tema que es muy interesante y es que hace poco acaban de firmar un convenio en la alcaldía de Latillo, en el municipio de Los Alias, lo que estaría, digamos, planteando una cooperación en materia de seguridad, cultura, turismo y deporte. ¿Qué plantean este tipo de convenios para una alcaldía? Bueno, eso lo celebramos bastante. Fuimos a un acto protocolar en la alcaldía de Latillo con el ciudadano alcalde David Molanski. Mandamos un saludo especial a los funcionarios de la alcaldía de Latillo. Y es un fortalecimiento en materia de intercambio, ¿no? De intercambio y de fortalecimiento en políticas públicas, en materia de cultura, deporte, desarrollo social y seguridad ciudadana. Empezando la primera actividad con talleres de formación adicionales para los funcionarios de la Policía Municipal de Los Alias, Policiales y para Protección Civil. Ambos ya estas semanas deben estar empezando la ejecución del mismo. Quedamos y acordamos en que no iba a ser un convenio que se iba a firmar solamente de una manera política o para tener un documento firmado, sino para darle fiel cumplimiento y continuidad y seguimiento al convenio. ¿Y cuáles otros temas de intercambio tienen planteados con este convenio? Decían que en materia de cultura, deporte. Bueno, interesante porque Latillo se parece mucho a nosotros en la parte colonial, ¿no? Entonces el intercambio en materia de cultura se hicieron los enlaces tanto con el complejo cultural y deportivo como con el anfiteatro que está allá, que las personas que no lo conocen tal vez lo verán por fuera y creerán que es algo pequeño, pero es un anfiteatro que alberga aproximadamente mil personas y se está haciendo la mesa de trabajo inicial para empezar a coordinar actividades tanto de Latillo como de Salia en ambos municipios. Uno es un municipio de nosotros, otro es otro municipio y también aprovechar convenios, por qué no, de tipo tributario en ambos. ¿En cuanto a los decretos que estaría preparando la Alcaldía para este año y qué otras novedades nos puedes informar? Bueno, es un poquito de la parte de la adjudicación de tierras, es un proyecto que se está empezando a coordinar, a levantar, porque queremos normalizar y regular la tenencia de tierras en el municipio, las personas que ya son propietarios nosotros lo asesoraremos de otra manera, las personas que puedan vivir en ejidos o en terrenos de bienes municipales nosotros buscaremos la manera de adjudicar las tierras y las personas que estén en una situación irregular lo asesoraremos también para la figura jurídica de la prescripción adquisitiva. En el municipio de Los Alias hay muchos problemas de tierras y de personas que no tengan propiedad, etc. ¿Porcentualmente tienes alguna información? Bueno, los sectores Figueroa, Quintana, Potrero Gordo, Las Minas, son nuestros sectores populares, nuestros caceríos, pequeños, todos, pero tienen una población interesante y hay algunos que sí tienen la situación regularizada, pero otros no. Entonces, en vista de esa desatención momentánea que tienen en materia jurídica, queremos darles apoyo a la comunidad para regularizar, porque queremos al igual que apegarnos a la Asamblea Nacional que está buscando que los venezolanos sean propietarios, pues nosotros queremos que nuestros vecinos también sean propietarios y tengan su ficha catastral y su levantamiento catastral como debe ser y que cada quien pueda disponer de su bien de manera legal y estar totalmente... Sabemos que un levantamiento de este tipo cuesta mucho dinero. ¿Ustedes tienen personal técnico y posibilidad de ayudar a las personas que quieran hacer esos levantamientos de sus propiedades? Bueno, fíjese casualmente que el ciudadano director de Planificación Urbana hoy en día está con drones, están haciendo levantamiento, todos los aparatos voladores, están haciendo levantamiento geográfico... Modernísimo, ¿verdad? ...con drones en el sector Las Minas empezaron el fin de semana pasado a levantar el plano catastral. ¿Y qué hacen los drones? Los drones son cámaras, pero ¿cómo lo aplican en esta función? Bueno, ellos tienen un equipo multidisciplinario, tienen topógrafos, tienen los drones, llevan eso y van haciendo las delimitaciones. En esa parte técnica sí no puedo dar experiencia perita, pero es más o menos lo que se está empezando a iniciar ahorita para ayudar a los sectores populares. Ángel, si los vecinos quieren contactar con consultoría jurídica, ¿tienen ustedes algún mecanismo específico, algún correo electrónico, algunos días de audiencia? Cuéntanos, ¿cómo lo hacen? No, los vecinos los recibimos a ellos, sí, de lunes a viernes para las consultas, siempre los vecinos tienen prioridad para ser atendidos en cualquier duda que tengan a nivel legal. Tenemos el email consultoriaals.com y estamos en el piso 2 de la alcaldía, el anexo al despacho del ciudadano alcalde del municipio de Los Ángeles. Muchísimas gracias al consultor jurídico de la alcaldía del municipio de Los Ángeles, abogado Ángel Luis Lecuna, quien estuvo con nosotros, un joven profesional de alta experiencia y de gran capacidad de trabajo. Muchísimas gracias Ángel por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, a tu orden para que nos informes acerca de todo lo que vaya aconteciendo en esta nueva responsabilidad que tienes y por supuesto cómo afecta o no eso a los vecinos del municipio de Los Ángeles y los altos mirandinos. Gracias Ángel. A ustedes. Y a ustedes, nuestros queridos y apreciados televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas, quien estuvo al frente de la producción y quien les habló de Isio Oropesa, nos despedimos con el mayor de los cariños, deseándoles una excelente tarde y dejándole la batuta a nuestra querida compañera Mariluz para el cierre de esta emisión. Gracias. 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 Gracias.